Estamos con Ana Belén Beas en el estreno de prensa de ping pong justamente en el Teatro Regina que recién me comentabas que estás administrando el teatro, contanos un poco. Bueno, nos hemos subido ahí a Diego Sorondo en la sociedad y vamos a llevar el Teatro Regina así que a partir de ahora estamos al mando también. Súper ilusionados porque todo lo que tenga que ver con el arte, la cultura, el teatro nos fascina y bueno, tanto a Miguel como a mí y con el Tío Caracoles vamos a apostar fuerte por este teatro y para que haga mucho ruido, poner aquí obras maravillosas y hacer varias actividades y por supuesto siempre también apoyando a la Casa del Teatro que necesita mucho apoyo y bueno, estamos empezando ahí a interiorizarnos y a poder hacer lo máximo posible por todos ellos. Y como actriz vas a estrenar dos obras, una en el Teatro Infantil con Hansel y Gretel. Sí, bueno, estrenamos ya enseguida el sábado 30 de junio aquí en este teatro en Regina estrenamos Hansel y Gretel donde paso a ser la bruja malvada con la dirección de Diego Rinaldi y bueno, Hansel es Rodrigo Noya, Gretel es Barbie Silenzi y Nara Ferragut y Charlie Issa son los papás de Hansel y Gretel y yo soy la bruja que es una bruja un poco así bipolar que me está dirigiendo Diego, la verdad que muy divertida, es una función bastante interesante porque hemos metido temas muy modernos, los chicos se van a sentir muy identificados hablan el lenguaje que hablan hoy en día, de las tablas, las redes sociales, todo esto así que va a estar muy 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 divertida. A partir del 30 de junio, los fines de semana en el Teatro Regina y los días de semana, todos los días durante las vacaciones de invierno. Un gran cambio para vos porque no hace tanto, hiciste Lu Sedicienta, que hiciste también un cuento infantil, pero vos hacías de Sedicienta y ahora ser la bruja del cuento. Sí, 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 vas a ser de la Sedicienta, vas a ser la bruja, la mala, así que bueno, ya he hablado con Boria que me tiene que dar la bendición de la mala y nada, encantada porque bueno, los actores somos así, de hecho, eso es lo que nos gusta, aceptar nuevos retos y hacer actores totalmente diferentes para poder vivir diferentes vidas y diferentes cosas así que estoy súper feliz. Y también vas a hacer una obra para adultos, para más adelante, contanos un poco. Sí, una obra preciosa que estrenamos el 3 de agosto en el Teatro del Picadero, es una obra de Walter Velázquez que se llama La Última Habitación, es una joya, ahí comparto el elenco con Ivana Rossi, Ale Páquer y Gaby Paez, se llama La Última Habitación, El despertar de Clara y yo hago de Clara, una chica que está en coma y la verdad que es una preciosidad de obra, con la música también de Gaby Goldman y una obra que no se pueden perder porque es una joya, van a salir totalmente como vídeos del teatro y con un cambio en sus vidas, es muy muy importante, es muy bonita. Bueno Ana, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, un placer y un beso para todos, gracias. 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 Gracias.